Que vacío me hay aquí Y del barrio ya yo vengo bien contento pa' que pueda apreciar y bailar Música buena que les miro bien sabrosa y algo bueno que te va a fascinar Que vacío me hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío me hay aquí Que todo el mundo está aquí Yo quisiera así señores de una fiesta y tomarme ya un palo de ron Un tabaco preferido caballero que me pone en el vacilón Que vacío me hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío me hay aquí Que todo el mundo está aquí Música Que vacío me hay aquí 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 Preciosa melodía Para que lo baile Que vacío me hay aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina